TUSTEPEC B.I.P. P.I.P. P.R.E.C.T.A. Hemos venido dispuestos a hacer los menaces que se han ido. Ya hemos palpado eso nosotros. Ustedes son un público totalmente muy alquero, bailador y alegre. ¡Arriba Chacallanti, señores! Gracias por esa invitación a esta su feria del marco. Muchísimas gracias de todo corazón. Estamos en vivo. Esto es para ti, Junior. ¡Gracias de vida! ¡Gracias de vida! ¡Gracias de vida! en el rector antiguo, hay que estar sufriendo, no se que no importa más, todo no tiene sentimientos. En el rector antiguo, hay que estar sufriendo, no se que no importa más, todo no tiene sentimientos. Hola, 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 hola. Llegaste a mi vida Y solo para hacerte sufrir Eres mi hermana con tu más querido Y no te pregunto por qué te refugias en tanta maldad Pero qué importa, eres mi hermana Y no me importa Que me veas llorando Hay que me veas sufriendo Sé que me importa, mal No tienes sentimientos Que me veas llorando Hay que me veas sufriendo Sé que me importa, mal No tienes sentimientos No, 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 no Hay que ver approaching Bendito yparico Sé que me veas lorando Sí, no, no Y para, ate n toma Y no te pregunto por qué te refugias en tanta maldad Y no te pregunto por qué te refugias en tanta maldad Meēc Club Campana Cabana yu Subtvivy 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 Miles ¡Vamos! 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 En el cielo, en el cielo, y en el cielo, miro despierto, y se te mira mi sueño. Como de lo más bella, Jesús, lo mejor de mi vida, Jesús, supe la preferida, Jesús, como de lo más linda, Jesús. Como de lo más bella, Jesús, lo mejor de mi vida, Jesús, supe la preferida, Jesús, como de lo más linda, Jesús. Porque cuando te vi, te logro la ventaja, yo me siento que se te quitan todas mis penas y sufrimientos. Como de lo más bella, Jesús, lo mejor de mi vida, Jesús, supe la preferida, 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 Jesús. Como de lo más bella, Jesús, supe la preferida, 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 Soy mi hija, eres tú, serán queridas, eres tú, la modelo Manila. Queremos ver grandes a la voz, a ver, más alegría, más alegría, ese ambiente, chavajos. El ambiente de verdad es para ustedes, sí, por eso hemos tenido un repertorio amplio, extenso, grande, para que usted pueda bailar, que es lo mejor, algo de calor, ¿verdad? Y aquí es el presidente que más al rato me saca la hora de más cerveza como tú. La bronca que me esté mintiendo. Dice, por acá vamos a mandarles los cordiales saludos a las personas que hicieron posible que estuviéramos totalmente en vivo, dice. Gracias al presidente municipal, profesor José Martínez Torres. ¡Fuerte aplauso, señores! Gracias por esa invitación. Y al síndico, señor Armando Rodríguez. Y promociones, así. Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta, señores. La fiesta es nuestra, el ambiente es nuestro. ¡Vamos a bailar, rico! ¡Fuera! 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 y y y y y y y Música ¡Vuestra madre, mi novia, озoran! ¡Votamente! ¡Gracias! 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 Por que son escandaloso los hombres Pero más fuerte que las mujeres lo luto, ¿eh? Vamos a atacar puyachas a cualquiera de estos caballeros Vengan conmigo Vamos a ver quién es más fuerte ¿Qué no, chamaconas? ¿Quiénes son las mamás de los pollitos? Recuérdénseme por ahí con un grito que salgan desde los másaultos de sus visitarias un grito de las mujeres y aparte agregados porque yo sé que aquí he hecho canciones aparte de mujeres funcionó mujeres agregados arriba no es difícil que griten las vegas y las vegas por todo grito y los hombres por todo lloran por todo grito y dijo que la lavada de los pollitos es incorrecto pero si los gallos no metemos la materia prima no es que no puede pero si las gallinas no tenemos que meter la materia prima mejor con los 80 ¡Ale muchachos! ¡Ale a esta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 o bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepet, Oaxaca, México